Woh 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 Ey Baby Ta ajustado tu vestido Yo se toda la mierda que tu has vivido Y se que tu eres leffy Mas tambien yo Las baby se tocan entre las dos Yeah yeah entre las dos Yeah 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 Se tocan entre las dos Yeah yeah entre las dos Yeah yeah Se tocan entre las dos No pregunte si se ve Baby no pierda la fe Esa es la real pocos son reales mas de una vez Quieren desplazarte baby pero tu estas 10 de 10 Con la mirada shooter como ocurre en Golden State Tu prende el party como a 105 Fahrenheit Tires pa fumar manda señales como Mayday Se hicieron el pelo y el culo se les ve increible Se tocan entre las dos Yeah yeah entre las dos Ey Yo le llegaria donde estes tu Me gusta cuando lo mueves con lentitud Fumando nos vamos en la nube Ey Baby ta ajustado tu vestido Yo se toda la mierda que tu has vivido Dice que tu eres la fima también yo Las baby se tocan entre las dos Yeah yeah entre las dos Yeah 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 Se tocan entre las dos Yeah yeah ей Se tocan entre las dos Las dos quieren verse, me están diciendo que le caiga boya en el merche Las joyeras y las bikin, si les gusta pasar en bikini A mí me gusta fumar y el amor ella le dio el feeling, no se va a dejar Y tengo dos fengi nuevas que quieren a mí Subirse encima a mí, yo fumando un feeling No sé, su nombre va a decirle tweet Estoy frío como el juez de la corte, pero algo queda en mí Las dos tiran a tu buqueo, pero yo soy su tipo Estamos en el after party, bienvenido, un jack green Tiene que llegar la nube porque yo voy con mi cuny Corté luz, cámara acción, su culo lo baja y lo subí Me está diciendo al oído que la leve a la altura Shhh, yeah, nadie sabe que tú estás conmigo Está jugué de un toto conmigo Y tú, lo que ella quiere yo lo imagino Si quiere se quede al lado de Babydoll A veces cae con su tepa, como que hay algo mal en mí Dijo que tocando esa estrella mejor se va a sentir Lo que tú quieras, lo que pidas, me lo va a cumplir Tú llama y le caigo, ¿sabes cómo llame? Diciono Dime si tú te vienes o no Si o no, si o no Dime si tú te vienes o no Baby, está ajustado a tu vestido Yo sé toda la mierda que tú has vivido Dices que tú eres de firma, también yo Las baby se tocan entre las dos Yeah, 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 entre las dos Yeah, yeah, yeah Se tocan entre las dos Yeah, yeah, entre las dos Yeah, yeah, yeah Se tocan entre las dos Party con la Ford Block, WVM Pa' acá está todo fino, mami, por ley Aquí está todo fine Se hace lo que está Pensando, baby, esto es amor de rey